Aquí vamos a hacer lo que es el nitrato de potasio. En esta contenedora, en esta botella, tengo 200 mililitros de ácido nítrico y en este tengo 200 mililitros de hidróxido de potasio. Bueno, 200 mililitros no. 200 miligramos. Porque 200 miligramos aquí de ácido nítrico y 200 miligramos, perdón, sí miligramos de hidróxido de potasio porque son pesados. O sea, su densidad es más grande, por lo tanto es menos cantidad. Pero en peso es lo mismo, 200 y 200. Aquí tenemos agua común, normal, donde vamos a sumergir esta, conforme se vaya calentando. Porque al hacer la mezcla de estos dos, vamos a obtener calor. Voy a pausar y lo voy a hacer agregándolo poco a poquito. Tardaría mucho tiempo en mostrarles cómo lo voy agregando, pero es despacio, muy despacio, para que no vaya a ser una reacción fuerte. Brinquen los ácidos y el hidróxido y le caigan a mi cuerpo o a mi perrito que lo tenga a un lado. Entonces lo vamos a hacer lentamente y vamos a pausar. Cuando termine voy a mostrar. Si pueden ver ustedes ahí, hizo una reacción, hizo una niebla adentro, con un primer chorrito que le puse. La reacción es fuerte, entre ácido y base. Vamos a poner otra cantidad, pequeña. ¿Vieron la reacción? Por lo tanto lo vamos a hacer muy lento, lento. Hasta que se vayan agregando los dos. Es muy peligroso hacer esta reacción sin protección. Yo lo estoy haciendo sin protección y es muy peligroso. Así que tengan mucho cuidado. Tuvimos que cambiar el agua. Porque se nos calentó. El proceso de la reacción hace calor. Entonces tuvimos que cambiar ya el agua. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. La botella tiene aproximadamente 50 grados de temperatura. 50 grados Celsius. Vamos a esperar que baje un poquito la temperatura. Para seguir. Bien. Como conforme se va neutralizando. Va bajando la reacción. Y por lo tanto ya se puede agregar un poquito más rápido. Si se dan cuenta, nada más burbujea. En la parte de adentro. Se está acercando ya la neutralización. Todavía falta agregar un poquito más. Cuando termine de agregarlo. Entonces vamos a medir el pH. Para ver si ya está neutralizado. El pH tiene que ser a 0.7. Pero ya que termine la reacción. Bueno, si se han de dar cuenta. En la parte de abajo. Ya comenzó a cristalizar. Eso quiere decir que. Ya casi está neutralizado. Ya casi está neutralizado. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar los cristales. Vean abajo. En la parte de abajo. Ya la cantidad. Y vamos a terminar de echar el resto. Que ya es muy poquito. Con esto ya. Se neutraliza. Al 100%. Bueno. Vamos a medir el pH. Para dejarlo bien balanceado. En 7. Y. Y pues para ver por terminado. Ya el nitrato de potasio. Aquí ya está terminado. Nitrato de potasio. De primera calidad. Cristales abajo. Y si lo metemos al refrigerador. Se van a hacer más cristales todavía. Ahí lo tenemos. Nitrato de potasio. De primera calidad. Ya neutralizado a 7.0. pH 7.0. Bueno. Terminado. Luego proseguimos con lo demás.